Buenas buenas, esto es para todos los que no conocen el río del Benke o tienen ratos de no venir por aquí o no lo ven voy a hacer un video para que disfruten un poco voy a tratar de no hablar para que disfruten bien el paisaje y recuerden un poco o lo conozcan voy a tratar de no hablar 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 y 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 bueno vamos a llegar hasta aquí porque y por aquí vivo yo y tengo que ir a hacer algo nos vemos entonces mucha